Hola, yo soy Eduardo, esto es unblog.com Estamos en la Bejaruco, después de haber hecho un CSI Madrid La aventura que os contaba y que pondré enlaces en la web Y esto es lo que vemos al salir de la habitación Como veis el sitio es idílico Esta es la habitación que nos ha correspondido La número 7, que como veis es una pocholada La habéis visto por dentro antes Y os voy a enseñar un poco las dependencias del hotel Ahora que es de día Y se ve bien las dependencias de día En el hotel Está todo el mundo durmiendo El hotel tiene capacidad para 10 habitaciones que nos dijeron Y aquí Este es el desayuno Pero no sé si lo veis con suelta de luz Voy a encender la luz Mirad los interruptores Dios que me meto Y esta es la sala de La sala de la chimenea Y donde estuvimos charlando ayer a la noche Y todo Y bueno Como veis ahora, perdón pero hay poca luz Ahora es el desayuno Me parece que hemos ido un poquito temprano Pero es que ayer no fue muy pronto Estábamos agotados Y esta es la sala de desayuno Ahora voy a ver si podemos abrir Porque esta es la sala de desayuno Y nos preparamos Nosotros con ganas de desayunar Espero que no hayamos roto nada Un poquito para refrescar Y esta es la vista Que tenemos desde el Desde el comedor Con la piscina hace un frío Bueno, la verdad es que no hace tanto frío Digo que hace frío Más que otra cosa Por la niebla que se ve Pero realmente no hace frío Hemos tenido mucha suerte con el tiempo Hay un pozo Muy bonito Y esta es la terraza Del hotel Y hay las terrazas De las habitaciones La verdad es que El hotel está Otolísimo Vamos, una delicia Y un lujo Poder estar aquí La aventura del CSI Me ha sorprendido Muy positivamente Os lo recomiendo Que es algo que jamás Hubiera pensado que diría Que os recomiendo Venir a pasar un día De diversión Y creo que lo tenéis que enfocar Más que como una forma De hacer un papel de rol Abajo es como un teatro Individual Porque tienes actores Delante tuyo Haciéndote una actuación Y es sorprendente Bonito Y entretenido O sea que Os animo a que os apuntéis Dejar los enlaces debajo De todos modos El sitio Donde podéis encontrarlos Es Alternative Experience Punto es Alternative Con v X Perience Punto es O sea que Yo os dejo con esta imagen Del hotel La piscinita Un día nublado Pero Pero bonito Y yo soy Eduardo Esto es Nombro.com En el lado